¿Qué significa la confederación de sindicatos del Mercosur? El secretario de Relaciones Internacionales de la Federación, Rubén Cortina, compañero secretario general del Río Cuarto y directorio de OSECAC, José Luis Alberto, el compañero Benis que también es director de OSECAC, secretario general del Tenerife Chubut, actualmente es candidato al Parla Sur por la provincia de Chubut y después el compañero Amado que es también integrante del Secretariado Nacional del Río Cuarto. Y después están los secretarios generales de Corrientes, Formosa y varias provincias y también de la provincia de Misiones, de Posadas, Iguazú, Oberá y El Dorado. Bueno, estamos en esta segunda jornada, ya iniciamos ayer con la jornada del taller, donde se firmó una carta de intención, donde ahí trabajamos con el CONICET y la Universidad de Misiones, donde estamos trabajando sobre un observatorio de trabajo decente, que es lo que tiene el punto fundamental, ¿no es cierto?, para lo que venimos ya llevando adelante, hicimos varias reuniones en Poda Iguazú, en el Paraguay, en Uruguay y acá en la Argentina.